¿Se prende cuando te metes o qué? Brenda, sí está bien, no está muy ando. Mira ese carro, papá. No, no se prende, ya se prende. No, ahí está, ¿no? No sé, pero préndelo. A ver. Está valiente, pero ese también tiene. ¿Está valiente? ¿Está calentita? ¿Está calentita? ¿Está calentita? ¿Está calentita? Está calentita. Está, 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 está durmiendo las cosas. ¿Y es toda la luz que hay o qué? Está bien bonito porque está como... Sí, como... Mira, ¿cómo está calentita? ¿Ahorita está comiendo? Gracias. ¡Oh, pues, ya está muy calentito! Está como el bendito y el bancho es picoso. ¡Oh, está rico! Pero es para que no te resbales de... A ver, pónganse para grabar una foto. ¿Puede a Brenda? ¿Te chis? Pero ¿por qué agarras del palo? Ahí va. ¿Te chis? Sí. ¿Cómo te chis? 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 Creo que es mi favorito. ¿Qué chis, Brenda? No sé cómo te chis. ¿Qué chis? ¿Qué chis? ¿Qué chis? Yo voy a ir acá. ¿Qué chis? 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 Mira, 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 mira. Sí, vente. ¿Quieres primero? No, vente.